Iris Fabiano, que es una Freedom Influencer, una influencer de la libertad, tiene una fuerte presencia en las redes sociales, especialmente la que yo más vi es en Facebook y también en otras, ¿no? Pero la que más impactó es en Facebook, también en Instagram y en Twitter. Y vamos a charlar un poco sobre una habitual deficiencia que tenemos los liberales, libertarios, que es la comunicación, ¿no? A veces somos buenos en economía, pero nos cuesta comunicar. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, a través de las redes sociales, ¿cómo podemos influir soltando al individuo libre, ¿no?, que llevamos dentro? Y le hacemos esta pregunta para comenzar, Iris. Bueno, yo les voy a comenzar esta charla con una anécdota. Mira, el 9 de diciembre fue mi cumpleaños y estaba revisándole el celular a mi papá que tiene 86 años, 86. Y encuentro en el WhatsApp una captura de pantalla de un tuit. Cuando la veo digo, oh, por favor. Yo ya había visto ese tuit personalmente y también mi hija había estado trabajando en la Fundación Libertad con ese tuit. Realmente no lo podía creer. Entonces le digo a mi papá, ¿y esto? Y dice, me lo mandó un amigo. Lo leí y es para pensarlo. Bueno, ese tuit no era ni más ni menos que el tuit tuyo sobre las drogas, Martín. Ah, ok. Eso es lo que hacemos los influencers y lo que buscamos. Difundir las ideas de la libertad y poner a pensar a todo el mundo hasta un hombre de 86 años. Es maravilloso cuando se logra eso, llegar a todos lados. Es intensado llegar a un hombre de 86 años con un tuit. Ese tuit atravesó Twitter y llegó a otras redes sociales porque lo he posteado en Facebook, porque también llegó a WhatsApp. Entonces, eso es lo importante. A mí mucho por ahí no me gusta la palabra influencer porque choca un poco con la idea de libertad del otro. Del otro que está detrás de la pantalla. El influencer sería aquel con el que está detrás de la pantalla se identifica porque dice las cosas de una forma que él no lo podría decir. Porque lo siente carismático. Pero hay una identificación, hay algo psicológico de identificación con el otro. Pero no creo que haya una influencia. Realmente no. Lo que hay a lo mejor es que el mal llamado influencer pone a pensar al otro y a que se cuestione un montón de cosas aprendidas que generalmente las aprendió de casa, de su cultura familiar. Porque uno nace dentro de una familia que pertenece a un determinado partido político, a determinadas ideas. Entonces las redes sociales sirven para ir buscando el individuo libre que todos llevamos dentro, mediante eso de cuestionarnos. Y el influencer por ahí hace eso, empieza a cuestionar cosas. Por ahí es importante que el influencer a medida que crezca se vaya profesionalizando un poco, ¿no es cierto? Se dice que uno es influencer a partir de los 5.000 seguidores. Por ahí un poquito antes debería pensar a quiénes se está dirigiendo, quiénes están del otro lado, a quién les está comunicando, y a quiénes llegan ese mensaje. En mi caso de Facebook, donde llegué a 36.000 seguidores, a través de un muro que es personal, era personal y un día lo transformé porque necesitaba expresarme y difundir las ideas de la libertad. Y se llama Iris Javiano Café Virtual, fui tratando de llegar a un grupo muy heterogéneo, muy diverso, y cada día, despacito, año tras año, que ese muro fuera más diverso y más heterogéneo. Yo sabía que el segmento, mi mercado era heterogéneo, pero no le podía poner un título. Yo creo que Alberto Fernández, el presidente, este año hizo un gran trabajo definiendo el segmento al que yo quería llegar, y cuando él habló de la marcha de los argentinos de bien, porque los que se habían manifestado hace unos días no eran argentinos de bien, dije, bueno, yo estoy trabajando exactamente con ese muro heterogéneo, que son los argentinos de no bien, la no república, los no argentinos, el grupo al que trato de llegar, o que se busca llegar, es a todos, porque la sociedad es diversa, hay individuos distintos, distintas clases sociales, de distintas ideologías, de distinta educación, entonces hay que tratar de llegar a todos, y en lo personal pienso que el contenido debe ser diverso, y que cada uno vaya buscando y atrapando lo que puede siempre para cuestionarse lo que aprendió, lo que sabe, lo que trae, su bagaje, para poder salir y aflorar hacia la libertad. Siempre hay que tener mucha tolerancia y mucho respeto, y empatía por el otro que está del otro lado. Las redes sociales trabajan mucho los sentimientos, y si uno es, en mi caso personal yo creo que el respeto lo es todo, hay que respetar lo que escribe una persona con faltas de ortografía y gramática, porque está tratando de sacar su individuo libre adentro, y a mí me interesa que ese individuo libre que está del otro lado el día de mañana vote, y vote bien, entonces hay que respetar a todos. Por ahí a veces, en las redes, hay mensajes que, bueno, uno tiene de amigos un intelectual, y dirá, el intelectual, ¿y esto para qué me sirve? Me sirve para saber cómo piensa y qué no es intelectual. Me sirve para acercarme a la gente común, me sirve para ayudarlo, para mejorar los mensajes. Entonces, el contenido que tenemos que ir haciendo es para todos, no para uno. Tiene que ser muy amplio, muy rico, muy generoso. Hay que animarse a puestas grandes, desde el meme hasta un contenido de un ensayo, un artículo de opinión, todo ayuda a pensar. Tampoco hay que desilusionarse porque no les den like, o no les den me gusta, porque hay mucha gente que lee y no da like, o no comenta. De hecho, si ustedes ven el muro de Iri Fabiano, Café Virtual, van a ver que en relación, tener 36.000 seguidores y la participación, no es muy activa. Pero sí, hay mucha gente que está leyendo. Continuamente está mirando lo que está pasando. Y eso es muy importante. Y hay que fomentarlo. Y yo agradezco mucho cuando tengo amigos que son intelectuales y participan en el muro, porque eso es una riqueza extraordinaria. Y cuando participan con respeto hacia el otro. Y es re lindo ver la diversidad cultural, social y económica de las participaciones, porque dice uno, está completando como un pequeño tejidito de la sociedad, está viendo un muestrario, ¿no? De lo que es la sociedad de diversidad. A mí no me importa si el otro viene de una ideología que yo no comparto, siempre y cuando no sea populista. Yo a ese le quiero acercar el mensaje. Y lo quiero como amigo. No lo rechazo como amigo si él se tiene en un cartelito que pertenece a un partido político. No, bienvenido sea porque si vos en tu muro posteas cosas que son contra el populismo, ven y participas dos, amigo mío. Y de ahí vamos todos a discutir y vamos a sacar la riqueza. Y vamos a ir sacando el individuo libre que tenemos adentro. Porque estoy segura que va a salir, y lo digo por experiencia personal. Nací en una familia peronista, no me avergüenza decirlo, me hicieron peronista, era una ferviente peronista, hasta que a los 18 años, por allá por los 90, llegué a la universidad y tuve profesores de economía divinos, brillantes, que me ayudaron a pensar y a sacar el individuo libre que yo tenía adentro. Y no fue un proceso rápido, por eso yo tampoco le pido al que está del otro lado de la pantalla, un proceso rápido, es un proceso lento, porque hoy hay más canales de participación política, pero antes no la había. Entonces, acompañemos a despertar los valores de la libertad. Este año ha sido un año único, aunque todos lo miremos con mala onda, creo que fue un año único porque todo lo malo que nos pasó hizo que se despertaran esos tres valores fundamentales para nosotros. El hecho que no nos dejaran circular, que nos encerraran, hizo despertar el valor de libertad como nunca. Nos indignamos con lo de Formosa, nos indignamos con lo de Abigail, con lo de Solange. Entonces, ese individuo libre empezó a salir afuera, empezó a despertar el sentimiento de la libertad totalmente. También hemos defendido este año la propiedad privada, algo impensado. Lo de Vicentín, fue un antes y un después. Los argentinos dijimos que queremos propiedad privada, y no importa en qué verera militen, ya incorporaron la propiedad privada, el valor de libertad. No solo por Vicentín se incorporaron el valor propiedad privada, sino también por las usurpaciones. El tema de las usurpaciones fue terrible. La gente, no es que no quiera que cada uno tenga un lugar para vivir y que tenga su casa dignamente, pero todo lo que pretendemos es que sea trabajando, que cada uno consiga su propiedad privada, su casa, su esposa. Entonces, este año tiene cosas muy importantes para aportar en esos valores. Y el valor vida también se defendió. Se defendió, bueno, vamos a sacar el tema tan conflictivo que es el del aborto, y yo soy probía, pero bueno, hay diversas opiniones. Pero se ha defendido cuando se soltaron, por ejemplo, los presos. Nadie quiere que maten al vecino de Arlago para robarle algo. Nadie quiere que lo maten a uno para robarle su propiedad privada. Entonces, el valor vida se defendió o se defiende cuando matan a un policía en la calle que está defendiendo a un turista, cuando matan a un policía, cuando condenan a un policía porque mató a un delincuente. Es decir, que estos tres valores la sociedad argentina y el pueblo los trabajó mucho. Si hay algo bueno que tuvo esta cuarentena eterna, fue la posibilidad de que los argentinos trabajaran estos tres valores, que se manifestaran en las redes muchísimo, que los defendieran con uñas, garras y dientes. Y yo creo que más allá del lugar ideológico donde están, van, están alumbrando al hombre libre. Yo te interrumpo un poquito. Vos hablás y yo veo una visión psicológica profunda y procesos empáticos a través de noticias y acciones, ¿no?, que se van dando, donde vemos en todos ellos una visión desde la libertad que nos motiva, que nos hace reaccionar, que nos indigna, que nos alegra, y que va más allá de la lógica racional de la cual muchas veces estamos muy orgullosos los liberales, ¿no? Y te pregunto, ¿cómo hacemos para llegar a las emociones de las personas que creen en la libertad? Y no solamente la razón, que es muy valiosa y es fundamental la razón, ¿no? Pero a veces el proceso este de seducción y de la gota que va, digamos, sin ningún tipo de cansancio, realizando un pequeño agujerito en una piedra, ahora dando la piedra, llega a través de un proceso emocional y no solo racional, ¿no? ¿Cómo ves esta cuestión? Bueno, lo psicológico está muy presente, y yo quiero recalcar que creo que lo dije ya, pero bueno, vamos a hacer más hincapié en eso. En el respeto que siente el otro, que está del otro lado de la pantalla, que se siente valioso, que se siente querido también, hay una necesidad de ser querido, aceptado, y hay que trabajar sobre eso y aprovecharlo también. Hay que conocer a los amigos, porque los que participan mucho son realmente verdaderos amigos, y por ahí hay oportunidades de conocerlos, en la diversidad, de charlar por Messenger o por otra red social, como puede ser WhatsApp, hay que acercarse al otro, hay que acercarse a pesar de la diversidad. Si no se logra ese acercamiento, esa comunicación, ese feeling, es muy difícil llegar, no es solamente postear, tirarle una idea y ya la va a trabajar a esa idea, y no, hay que trabajar los sentimientos, la empatía, el ser parte de esto, el ser parte de esta oposición al populismo. Por eso yo lo trabajo desde algo muy grande, desde algo muy grande. Sí, disculpá que te interrumpa, se superpone un poquito, queda medio interrumpido, pero la izquierda comunica mejor. Yo a veces digo, admiro, digamos, no qué comunican, sino la forma en qué comunica la izquierda, uno analiza también pensadores de distintos perfiles como Gramsci y demás, pero a la vez, digo, los liberales, nosotros vendemos bien nuestros productos, no sé, tenemos, producimos un auto, contratamos una agencia de publicidad que muestre el auto y lo vincule a un momento de paz en una montaña, con el amor de nuestra vida, ahí comunicamos muy bien, pero no somos tan eficientes en comunicar nuestras ideas, o me parece a mí tal vez, no sé. No, no, realmente es así, no comunicamos bien nuestras ideas, no llegamos bien. La izquierda tiene un aparato de comunicación impresionante, y lo tienen en todos lados y en todos los niveles y en todos los sectores, la educación, la cultura, la política, la televisión, todo espacio donde puedan ingresar ellos están presentes. Te voy a dar una anécdota. Hace unos días estaba en un grupo de WhatsApp, que era liberal, y suben un video, un video producido por un genio de la comunicación, pero es comunista, sus ideas son comunistas. Pero estaba tan bien producido, y tomaba un poco de acá, un poco de allá, que al final el mensaje era medio confuso, y terminó siendo tomado por una persona que era libertaria. Entonces, en un grupo de gente liberal, libertaria, eso habla de lo bien que trabajan en la comunicación. A nivel educación, es impresionante, es muy difícil encontrar un docente que no sea de ideas populistas o no sea socialista. Este año, va, hace varios años, pero bueno, este año fue el año púlmine de mi hija, terminó sexto año, salió banderada, pero ella luchó mucho contra los profesores, porque los profesores eran la mayoría populistas o realmente comunistas, y el material de estudio que les proponían eran videos donde se resaltaba la figura del Che Guevara, donde se resaltaba la figura de Lenin, y bueno, al tener más tiempo yo me senté con ella y empezábamos a investigar, y ella empezaba a refutar a los profesores. El aparato de comunicación de ellos es extraordinario, está pulido, aceitado, hay capitales puestos al servicio de la comunicación, entonces sale todo muy bonito y llega muy bien, lamentablemente. Nosotros creo que de ellos tenemos que aprender mucho, 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 mucho. ¿Y qué consejos nos darías a nosotros, quienes defendemos la ciudad de libertad, para comunicar mejor, consejos llanos, simples, para poder reorientar nuestras energías? Bueno, en cuanto a los contenidos, si no son propios, si buscamos información, chequear la información, por lo menos siempre busquemos tres fuentes para ser confiables, porque es muy importante en ese vínculo psicológico que estábamos dando es la confianza del otro, y que no se rompa el pacto de lectura. Eso le pasa a cualquier periodista y también le pasa al influencer. El pacto de lectura, o que te vean, es importante que siempre esté. Y para eso debe haber confianza y que lo que vos decís no tiene que ser una mentira. Entonces, si vas a difundir información, chequearla, dentro de los medios tradicionales lo tenés que chequear, y también lo podés chequear con otros muros de otros influencers. No se puede trabajar sin los otros medios de comunicación tradicionales. En este momento estamos en una retroalimentación, en un proceso donde los medios tradicionales miran las redes y las redes miramos los medios tradicionales. Para los, no sé, los que miraban la nata, a lo mejor en los últimos tiempos, él siempre levantaba algo de las redes sociales, las tendencias de las redes sociales. Bueno, así como un influencer de las redes de comunicación tradicionales levantaba algo de las no convencionales, nosotros tenemos que mirar las redes convencionales, levantar información de allí. Después también en cuanto al humor, el humor es muy bueno, ayuda mucho a cuestionarse lo aprendido, las ideas que tenemos. Pero yo les hago hincapié en esto. Cuando vayan a postear humor, no digo que no posteen humor dirigido directamente para liberales, pero que no sea exclusivamente para liberales, porque hay un humor muy bueno, pero solo lo entienden los liberales. Entonces caemos del liberal, del claustro universitario, de los mítings, de determinados ámbitos muy cerrados, a un humor que también es cerrado, que está dirigido solo a gente liberal, libertaria. Entonces, podemos subir esos memes, pero también subamos memes que ayuden a pensar y que sean un poquito más amplios. Yo le pediría ayuda a los intelectuales en ese sentido, de que trabajen más en las redes sociales, para que hagan posteos como el tuyo, que se puedan viralizar, son pensamientos cortos, pensamientos que calan hondo a la hora y te dejan ahí, ¡eh! Esto lo tengo que analizar, ¿cómo será? Y también el humor, el humor también ayuda a pensar. Es mentira que el humor me ayuda a pensar, pero que, no sé, exclusivamente para entendidos, porque si las categorías analíticas son solamente de liberales y los liberales nada más las manejan, es para un grupo selecto. Entonces hay que ampliar un poco el mensaje. Y una de las cosas sobre las que me gustaría que trabajen más los liberales para que los influencers podamos difundir, es sobre la idea que yo veo que más me cuesta al argentino desterrar, es la del Estado paternalista. El argentino es muy estatista, depende mucho del Estado, la estadolatría, la estatolatría está muy presente en el argentino, en su cultura, y como yo te digo, que este año vi que los sentimientos de libertad, de la vida, de la propiedad privada, se despertaron como nunca, se salió a defender todo eso, yo veo que todavía al argentino le cuesta romper el caparazón del Estado que es presente, el Estado que todo lo resuelve. Hay que entender que más Estado es más gasto, más impuesto, más pobreza. Hay que resumírselo a la gente a eso en forma sencilla para que lo entienda y lo incorpore. Ya entiende que la presión tributaria es muy alta y que así no puede seguir, porque cuando fue el impuesto de la riqueza, por ejemplo, a la riqueza, gente común, gente de clase media, clase media baja, defendió que no se aplicara ese impuesto, porque entiende que más impuestos no generan riqueza. Pero les cuesta dejar la idea de que el Estado se retire de determinados sectores, de sectores en los que no tienen ninguna función que cumplir. Entonces, eso hay que trabajarlo muchísimo, muchísimo, pero muchísimo. Y entonces, invito a los creativos, a los que hacen memes, sacar memes sobre esto, que veo que se viralizan mucho y a los intelectuales que pongan mucho foco en eso. El argentino tiene que dejar la idea de que el Estado lo va a salvar, el Estado lo respondió todo. No sé si me querés atraer una pregunta. Y para ir cerrando te quería preguntar ¿cómo ves a las nuevas generaciones, los chicos de 15, 20 años, en este furor libertario que hay en redes? ¿Cómo ves este fenómeno? Yo creo que ellos están despertando muchísimo a la libertad, está buenísimo porque son muy jóvenes, no se les pegó tanto la ideología, la cultura familiar, ven un país que está mal, entonces, les es más fácil desprenderse por su edad de todo eso. ellos están muy bien encaminados, los tenemos que ayudarnos, los tenemos que abandonar, lo más difícil es la gente de 50 años para arriba, el despertar a la libertad de esa gente, pero no es imposible, no es imposible porque el vivir de fracaso tras fracaso puede ayudar a despertar el individuo libre, sé que yo también apuesto a eso, pero a los jóvenes no hay que abandonarlos, hay que seguir trabajando con ellos, es un momento muy importante en la Argentina, es un antes y un después, no nos tenemos que caer, la Argentina ya pasó por algún momento donde la libertad tuvo un, a nivel de representación política, un tercer lugar, un tercer puesto, no tenemos que volver hacia atrás, este paso tiene que ser firme y hacia adelante, pero, bueno, que cada uno busque su espacio de libertad que quiera, yo no le digo a nadie en qué espacio tiene que militar o sentirse identificado, siempre la propuesta es amplia, le propongo todos los pensadores, todos los candidatos, si hicieron algo interesante, lo van a tener en el muro, lo voy a subir, porque el otro es el que hace el trabajo de identificación, el que entiende el mensaje, porque si yo pongo lo que a mí me gusta, ya lo estoy sesgando, lo estoy achicando, entonces hay que hacer una oferta grande de todos los pensadores y a los jóvenes acompañarlos muchísimo, muchísimo porque lo que estamos viendo es único, yo con mis 51 años es la primera vez que veo algo así, vi por los 90 pero no era esto, no era esto, así que no los dejemos a los chicos, acompañémoslos. Bueno Iris, muchísimas gracias por tus palabras, tu conocimiento, los consejos prácticos que vamos a implementar y queremos invitarte a decir unas palabras finales y invitar a que te sigan en tus redes para poder cerrar este momento tan lindo que estamos compartiendo. Bueno, en los finales de los 70 nos decíamos que todos teníamos un enano fascista adentro, después con el regreso de la democracia se volvió a hablar del enano fascista adentro, algunos pensarán que tenemos un enano populista adentro desde el 45, yo les digo que no tenemos ni un enano fascista adentro, ni un enano populista adentro, tenemos un individuo libre, trabajemos en sacar el individuo libre que está en el otro, que el otro lo tiene porque nació libre, eso es lo importante, nació libre, entonces lo va a poder sacar, hay que darle las herramientas para que lo trabaje y que los que tengan las herramientas ayuden a los influencers para que podamos brindarse el app al que está del otro lado de la pantalla. Ese es mi mensaje. Bueno Iris, muchísimas gracias, gracias por esta posibilidad de hablar con vos, los consejos que nos diste como dijimos recién, invitamos a todos los presentes a seguir a Iris en sus distintas redes y les queremos agradecer por habernos acompañado una vez más y este video va a estar en segundos disponible en Instagram Live y en unas horas va a estar en YouTube, partes en Twitter, también en Facebook, así que lo podrán ver y compartir con sus amigos también por allí. Muchísimas gracias nuevamente a todos, gracias Iris, nos estamos viendo. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.